El arranque, van a rodar, estamos para la primera final, mucha atención que se van a venir los primeros 500 metros, la primera final Damas, Senior Damas, Colombia, con el 2-0-2 está María Tins, María Fernanda Tins, Janie Pácaro 201, María Loreto para Ecuador, Arias 230, y María José Montoya, allí la ven ustedes arribando sobre el Codo Norte, van cruzando para los primeros 100 metros, sin problemas Colombia en el primer giro, Atención que se acomoda, primero viene pundeando María Fernanda Tins, cerca de ella Janie Pácaro, se acomoda de atrás la chilena que quiere dar la sorpresa, salida sobre el embaraje, mi estimado Eugenio Parece que la prueba va a ser para la Tins, la prueba va a ser para la Tins Viene sonando la campana para marcarnos el último giro, saca la diferencia, viene María Fernanda, Tins que viene para hacer el 1-2 Colombia, cerca Ecuador para quedarse con el bronce, entran para los últimos 50 metros, 1 para Colombia Oro para Colombia, flota y bronce en el Ecuador, Colombia, oro con María Fernanda Tins, flota con Janie Pácaro, y la competidora ecuatoriana arriba, cuando también María Aérea Servijos Se dio la prueba realmente, la colombiana muy superior, desde el vámonos, Reverendo Galope ganó la Tins, salió muy fuerte, prácticamente le puso la contención a los posibles dos rivales que podía tener la Tins en ese momento Que era la ecuatoriana y la chilena, y no hubo nada que hacer absolutamente, bien por la Pájaro que hizo un trabajo de equipo maravilloso Para poner a la Tins a ganar sin ningún tipo de inconvenientes, Colombia suma una medalla de oro más Bueno, atención porque ya lo vamos a preparar para la siguiente final, ya Colombia, medalla de oro y plata, oro, plata para Colombia, y Ecuador Con María Loreto Arias Armijos, se quedó con la medalla de bronce y lo celebró con muchas ganas, Chemo Y es la medalla de oro número 15 para Colombia, Ecuador gana su tercera medalla de bronce y Colombia ahora queda con 15 de oro y 12 de plata Y es la medalla de oro, ¿no?